Amor Las horas más lindas, las paso contigo, sí No quiero ni pensar que un día me falta tú, no quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar que un día me falta tú, no quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más, porque esa palabra me hace mucho mal Pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te quise y cuánto te amaré Te ha sido para mí el amor, regalo más lo que me ha dado Dios Si eres tan lo que, de verte conmigo, amor No quiero ni pensar que un día me falta tú, no quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar que un día me falta tú, no quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá me iré A los que me digas no te quiero más, porque esa palabra me hace mucho mal Pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tú te ha sido para mí el amor, regalo más listo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más, porque esa palabra me hace mucho mal Pídeme la luna y te demostraré, pídeme una estrella y hasta allá me iré Tú te ha sido para mí el amor, regalo más listo que me ha dado Dios Y este es mi más linda regalo, el microfono colorado Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá me iré Pídeme la vida y te la bajaré Pídeme la estrella y hasta allá me iré No nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho más Pídeme la vida y te deboraré Cuando yo te quise y cuando te amaré Esto te haya sido para mí el amor Pega lo más lindo que me ha dado Dios Pega lo más lindo que me ha dado Pega lo más lindo que me ha dado